Minutos, no se me caen niñas, en esta salida, no me caen yo. Minutos, solo muere el tiempo, cada vez en el momento, no se me caen, no se me caen, no se me caen, no se me caen. Fuertes aplausos para ustedes, marcha, si se llama, si se llama, si se llama. ¿Cómo tú me llamas a mí? Es que hoy en día tú ya no estás, ¿cómo puedes a luchar? No hay cosas que no valen más. Minutos, solo muere el 26, cercanme de minutos, ¿qué pasó? Segunda de mis ganas de besar, un poco tiene ganas de fuerza en el mundo. Minutos, solo muere el tiempo, cada vez en el momento, no se me caen, no se me caen, no se me caen, no se me caen. Hermanos, ¡el ministerio del tiempo! ¡El ministerio del tiempo! ¡El ministerio del tiempo! ¡No se me caen, no se me caen! ¡Hay cuatro momentos! ¡Hay cuatro momentos!